¿Qué tal? Soy Mari Sims, bienvenidos un día más al canal. Y hacía bastante tiempo que no hacía directos y la verdad es que tenía muchísimas ganas, sobre todo de seguir con el reto Not Show Berry, que hoy empezamos una nueva generación, la generación menta. Estoy deseosa. Muchísimas gracias, Dabra, por la suscripción. Si veis que hablo bajito es porque es un poco tarde. Estamos aquí en casa de Grini, la mamá ha venido a verla, ¿vale? Como podéis ver, vamos a salir a saludarla. Voy a contaros un poquito, ¿vale? Porque tengo aquí la chuleta. La generación menta tiene que tener como rasgos genio, ambiciosa y vegetariana. Grini se convierte en joven dentro de bastantes días, 66 días. Ya tiene el rasgo de vegetariana y de genio, pero de ambiciosa todavía no se lo he podido poner. Ya se lo pondremos cuando crezca. Yo creo que la haré crecer, ¿vale? No vamos a tener 66 días de adolescente porque me puedo morir de lasco, ¿vale? Es la generación con la que debería haber empezado, pero decidí empezar por la rosa, ¿vale? Yo soy así de especial, así que nada, empecé por la jodida, ¿eh? Puedes ir subiendo las habilidades mientras es joven. Bienvenido al estreado. Sí, eso es lo que he pensado. La aspiración ya sabéis que es la de conservadora. Tenemos que unirnos a la carrera científica, que de momento todavía no podemos porque Grini es adolescente. Por cierto, estoy enamoradísima de ellas. Objetivos. Completar la carrera y la aspiración, ¿vale? La carrera científica y la aspiración de conservadora. Luego, por otra parte, tenemos que completar la colección de elementos. Que por aquí tenemos el panel. Descubrir el solar secreto de Oasis Spring. Nueva dinámica familiar Wasona. Siempre es la risa cuando están en la misma habitación. ¿Dirías que Grini e Iria mantienen una dinámica familiar Wasona? Son madre e hija, se llevan muy bien. Venga, va, vamos a darle. Que le den por saco. Y tenemos que alcanzar el nivel máximo en las habilidades de lógica, que ya la tenemos al 10. Destreza manual, que la tenemos al 4. Y ciencia espacial, lo tenemos al 2. Nos tenemos que poner aquí un cohete en el solar y construirlo al máximo para poder viajar a Sig Sam. Y básicamente esas serían las reglas y objetivos de esta generación menta, que sería la primera generación por la que yo tendría que haber empezado cuando inicié este reto. Ya os he dicho que yo soy así, pues mira, pues al final hice lo que me dio la gana. Tengo que ver los hitos que ha conseguido Grini, me hace ilusión verlo, ¿vale? Se graduó en bachillerato, inició la pubertad, consiguió un trabajo, correcto, está trabajando en una cafetería, adoptaron una mascota. Eso lo hizo tu madre, ¿vale? En Evergreen, pero vale, te sirve. Trago una mejor amistad con Andrés Haas, que ya sabéis que es un chico que parece que le hace tilín. Y luego también con Antonia Bermúdez, que es su hermana. Madre mía del amor hermoso, Antonia y Antonio, que son sus hermanos mellizos pequeños, son horribles. El primer ñiqui ñiqui fue con el chico este que os digo, con Andrés Haas, que era compañero suyo de clase del instituto, y su primer ascenso. Bueno, la mamá yo creo que ya se ha ido. Como veis la casa ya está totalmente preparada. Yo me voy a centrar ahora básicamente en intentar subir todo lo que pueda con ella. Y en cuanto lo tenga ya más o menos controlado, pues vamos a ir a por esa siguiente generación. No sé qué pasará, no sé si serán hijos humanos o no. Hay muchas posibilidades de que Grini se pueda quedar embarazada de alienígenas. Tenemos aquí piscinón, ¿eh? Ojito, cuidado que los bañitos que nos vamos a dar en verano van a ser pequeños, ¿eh? Y podemos hacer hasta torras y todo, ¿eh? Me encanta esta casa. Oye, por cierto, tenemos que poner un pescadito por aquí. Lo pescaremos. Tenemos aquí un baño de estos electrónicos que te hablan. Parece un váter de esos chinos. Sí, que te echan agua por el ojete y te lo limpian. De esos que hacen... Y te tira agua en todo el ojete. No me hace mucha ilusión que te tire un chorro de agua en el ojete. Sinceramente. El 8 en habilidad de cocina tiene ya Grini, ¿eh? Yo no sé qué le pasa. ¿Está mala o qué? Tiene descontrol hormonal. Vamos a ponernos a subir la habilidad de estresa manual mejorando nuestros grifos. Todavía no puedes conseguir los elementos porque todavía es joven. ¡Ah! Lo del tema del trabajo este realmente me da un poquito igual. Creo que en cuanto pueda lo dejo. Tenemos 17.137 simoleones, que no está nada mal para empezar una nueva vida. Y básicamente nuestra casa ya está completamente amueblada. Tiene todo lo que necesitamos. Yo tengo que ir gulismeando porque, claro, aquí tenemos que conseguir cosas, ¿vale? Venga, Grini. Tu primer... Creo que es tu primer mineral o tu primera piedra. Cuarzo rosa. Grini se muere por hablar con su interés romántico. Esta tarde le llamamos. Mira, mira, mira. Por aquí tenemos más cositas. Por aquí tenemos ranas que voy a buscarlas también, ¿oye? Vamos a buscar todo lo que podamos aquí. Como scavengers. Como ratas. Buah, tenía unas ganas de quitarme de encima. El huerto. Lo de no tener que estar dependiendo de la comida para hacer recetas. Me cago en todo. Anda que no he sufrido con el tema de las comidas. Aunque aquí vamos a tener que hacer muchas comidas de verduras. Porque Grini, ya sabéis que ella es vegetariana, ¿vale? Desenterrar tesoro. A ver qué encontramos aquí. Hoy estamos empezando la generación menta del Not So Berry. Ya hemos empezado por fin. Hemos desenterrado un tesoro, amigos. Vamos a ver qué es. ¡Eh! Que tenemos tres cajas ya. Tres cápsulas del tiempo. ¿Las abrimos? Vamos a abrirlas. A ver qué nos dan. Abrir y abrir. Serán muñecotes de estos. Ostras, pues sí que tenemos ya. Y ya tenemos varios cristales, ¿vale? Esto es un fósil. Se ve claramente. Reunir cinco cristales. Ya tenemos cuatro de cinco. Reunir tres ranas. Me hacen falta otras dos. Y reunir tres fósiles. Escava, escava. ¡Qué emoción da empezar una nueva generación! O sea, qué frescura. Qué motivación, de verdad. Estaba, ya os digo, cansada de la rosa. Vete para casa, Grini. No sé si se podrá guardar los muñequitos de MySims, los trofeos, para dárselos a la generación gris. O sea, y tener eso ya hecho. ¿Sabéis lo que os digo? No me ha contado el fósil. Yo creo que es porque igual no hemos cogido un fósil. ¡Eh, hemos cogido más! Vamos a abrir los MySims y nos duchamos, ¿vale? Pues no tenemos nuestra hucha de cerdo, ¿eh? Estoy un poquito triste porque yo pensaba que me había traído todo. Cuando tengas un fósil lo tienes que abrir para que te cuente. Vamos a extraer el fósil. Pues no me ha contado un ciruto. Ah, porque igual está roto. Ah, ¿me lo ha contado ahora? Pero se supone que estaba roto. ¿Se lo cuenta igual esté roto o no? Vale, gracias, Daura. Vamos a llamar a nuestro amigo especial. Ay, mira, Parchito quiere formar parte de tu lista de contactos. Pobrecito, no quiero dejar el contacto, Parchito. Le vamos a añadir. Ay, mamá. Un besico, mamá. Tenemos un montón de fotos con las que tengo que redecorar las paredes de esta casa. Tenemos aquí las nueve frutas del dinero, ¿vale? Para plantar árboles del dinero que de momento, pues como sabéis, no lo vamos a hacer. Bueno, vamos a invitar a Andrés, ¿vale? Ey, está pensando en pañales. Pero ¿por qué tiene todas esas cosas en la cara? Que le pica todo. Cómete eso que viene tu novio ya. Yo estoy aquí llamando al chaval novio. Igual no es su novio. Mejores amigos, interés romántico. Todavía no son novios. Solamente conoce que es un vago. Eso no me gusta. Tú ya conoces a una persona muy vaga que había en tu vida, Grini, y era tu padre, Sandro. No me interesa que tu nueva pareja sea un vago, ¿vale? No quiero que revivas la historia de tu madre. A Sandro no lo soporto ni tú, ni yo, y yo creo que la mayoría de gente, ¿vale? Sentimientos de Grini hacia Andrés. Tiene una relación estrecha, por recuerdos felices, interés romántico. Le gusta mucho a Andrés, ¿vale? Como podemos ver aquí. A mí no me hace mucha gracia por este rasgo de aquí. Pero bueno, seguiremos conociéndole. Él hacia ella siente conexión profunda. La tenemos hecha un asco totalmente holandrés. ¿A que Sandro era un vago? Sí. La verdad es que, Polín, espero que se encuentre mal, Grini. Bueno, vamos a seguir hablando con él. A ver si lo podemos conocer un poquito más. Tiene el rasgo de infantil. Mira, no me gusta. No me gusta. No me gusta ni que tenga el rasgo de vago ni de infantil. Empezamos mal, ¿eh? Grini, no te conviene esta persona, ¿vale? De verdad. ¿Cómo ha ido el día... ¿Cómo se llama? Andrés. Iria Bermúdez llama para charlar. ¿Quieres cogerlo? Por supuesto. Me llama mi madre, no se lo voy a coger. Vamos a ver. Por supuesto que se lo voy a coger. Lo que os digo es una cosa. Si a ella le gusta, yo no le voy a negar que esté con él. Pero sí que es verdad que quiero que salga, que se relacione. Es joven, todavía tiene mucho tiempo. Este es el primer chico al que ha conocido. Es del instituto. Y la mayoría de gente, pues oye, los novios del instituto, ahí queda la cosa, ¿vale? Uy, se vienen aquí al cuarto del bebé. No me joro, ¿veis, eh? ¿Nuestra gran amistad me ha hecho pensar que quizá deba vivir contigo? ¿Te gustaría que me mudase a tu casa? Pues mira, no. No creo que sea buena idea. Yo me acabo de mudar aquí. Quiero estar sola. Quiero disfrutar de la vida. Me parece estupendo que tengamos una relación de amigos con derecho a roce, novietes, entre comillas, como lo queramos llamar. Pero no creo que sea buena idea que te mudes ya, ¿vale? Yo lo siento, pero no. Andrés lo habremos dejado un poquito perjudicado. Rechazo a residencia. Grini ha decepcionado a Andrés por no acceder a mudarse con ella. Yo lo siento. Es lo que hay, Andrés, yo lo siento. Andrés se siente muy dolido por el rechazo de Grini. Pensaba que tenían confianza suficiente para dar ese paso. Vamos a ver. Una cosa es que tengamos confianza para dar ese paso. Y otra cosa es que quiera. Que son cosas muy diferentes. Bueno, Andrés, yo voy a seguir haciendo mi marcha, ¿vale? Yo tengo que seguir avanzando. Me voy a despedir de ti, ¿vale? Buenas noches, buenas tardes. Vamos a pedir que se vaya con educación. Quería venir aquí también porque quiero llevaros al sitio donde está la gruta olvidada o la gruta escondida. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Aquí lo tenemos. Pero como veis, abrir a golpes necesitamos el nivel 10 de la habilidad de destreza manual. ¿Cuántas ranas te faltan? Pues creo que me faltan dos. Vamos a ver si por aquí, por el lago, encontramos alguna. Aquí tenemos una fuentecilla de estas. Vamos a buscar ranitas. Vamos a excavar por aquí. Me encanta este mundo porque mirad el humo. O sea, el humo, la tierra cuando vuela y todo. Poner bomba fétida. Vamos a poner una bomba fétida en la basura. Oasis Springs. Eso es. Que no me salía el nombre del mundo. Soy un desastre. Vamos a intentar pues coger todo lo que podamos. Oye, poca cosa hay para escarbar aquí, ¿eh? Hemos encontrado un fragmento de piedra caliza que debería de contener un fósil. Vamos a extraer el fósil. Ya tenemos dos de tres fósiles. En el lago de abajo de donde está el parque puedes conseguir la rana que te falta. Buscar ranas. Perfecto. Está súper contenta mi chica. Estoy muy contenta de estar jugando con ella ya. De vivir su aventura. De vivir su vida. Este tío es un pesado. Quiero buscar ranas. Déjame en paz, Andrés. Busca ranas. Hemos cogido una rana. Ha cogido una rana. Toma. Green no ha podido atrapar una rana. Son muy escurridas. A ver si tiene suerte la próxima vez. Vale, ya tenemos todos los fósiles que necesitábamos extraídos. Que se hace aquí lo que esté haciéndose. Unas hamburguesas vegetarianas. Y arriba puedes pescar una planta de vaca. Pues ahora lo voy a probar. Tengo todas las ranas. Me queda un cristal. Que estoy demasiado incómoda, dice, para pescar. Bueno, no pasa nada. No vamos a ir para casa porque ya son casi las 10 de la noche. ¿Quién es este? ¿Huespe? ¿Pero quién es este tío? ¿Esta persona quién es? Es que yo no sé si dejarte entrar, Sergio, de verdad. Porque vienes a mi casa. No te conozco de nada. Quiero que te vayas. Es como loquito. ¿Quieres grinalizar? Sí. Vete por ahí, tío. Vete por... No, 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 no. Eh, eh, vete, vete. Vete, 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 vete. Oye, perdona que te pires. Ale, vete. Vete a tu casa, chaval. Vale, ya le hemos echado, ¿vale? Yo no quiero a este tipejo en mi casa. No sé quién, ¿eh? No sé dónde ha salido. Bueno, ya la tenemos despertada y descansada. Mira qué bañito se está dando mi grini. Va a inaugurar aquí la casa. Bueno, de momento, como veis, no tenemos ningún mensaje de nuestro amigo Andrés, ¿vale? Yo creo que se ha quedado bastante afectado por el tema de que le hemos dicho que se vaya a azurrir con un lático cuando nos ha dicho que se quería venir a vivir con nosotros. Mira, vamos a enviarlos. Todas las cositas estas que tenemos por aquí nos darán los elementos para poder ir colocándolos en nuestra colección. En un día nos los mandará. Hace fresco, ¿eh, grini? Y tú aquí no tienes chimenea como había en la granjita, ¿eh? Esto es como... Esto será una caja de estas, ¿no? Eso lo puedes hacer y luego te los envían por correo. Sí. Mira, hemos cogido este. Vamos a enviarlo también. ¿Significa la emoción que le está aflorando que le gusta la jardinería? No. No le gusta la jardinería. No quiero plantar. Mira, esto creo que es un cristal, ¿eh? Vamos a tener suerte y vamos a hacer el primer avance de conservadora. Bueno, me han dado dos simis más. Cristales... No me ha dado ninguno, ¿vale? Nos vamos al parque. Aquí podíamos pescar la planta vaga. Pues mira, me voy a venir directamente. ¿Perdona? ¿Qué es el papa? Es Sandro. Madre mía, ¿cómo se ha puesto Sandro? Saluda a tu padre, por lo menos, ¿no? Le vamos a dar un abrazo sin más. Se llevan un poquito mal, ¿eh? Está gordete, Sandro. Sí, ha cogido unos kilos. La vida de soltero. Uy, que se están abrazando con cariño, con afecto. ¿Para qué nos vamos a engañar? Padre e hija nos llevan muy bien. No han tenido una relación muy cercana, las cosas como son. Mira, yo me pensaba que Sandro tenía el rasgo de vago y no lo tiene. Es guarro, paranoico y romántico. Voy a pedirte consejo, aunque no creo que lo coja. Nos vamos a despedir de nuestro padre. Nos alegramos de haberle visto, la verdad, las cosas como son. A ver si conseguimos la valla de planta vaca, ¿vale? Bueno, era guarro y vago porque no hacía nada en la casa después de que nacieron los mellizos. Es verdad, ¿eh? Al hacerse licántropo, la relación se fue a tomar por culo y ya no funcionó. Nos está dando un montonazo de simis. Nos vamos a hacer la colección, ya os digo, con Grini en vez de con quien toca. ¿Pues cree que se me ha vuelto a olvidar el nombre del mundo?